¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muchas interrogantes más, incluyendo la posibilidad del VAR, del video arbitraje. Las tendremos aquí. Esto es A Fondo y comienza ya. ¡Suscríbete al canal! Junto a nuestros compañeros del panel, Julio César Núñez y Jimmy Arturo Rodríguez. Y en la compañía de Zahid Martínez y Óscar Velázquez. Zahid, que es árbitro en activo, que va para la Copa del Mundo. Y Óscar Velázquez, presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje. Comienzo por los invitados. Me dan, dispensan la primacía del saludo. Óscar, bienvenido. Y Zahid. ¿Cómo le va? ¿Está bien? Sí, muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, de verdad. Y a los compañeros acá, Julio. Y bueno, aquí pues dispuestos a responder las interrogantes y hablar del arbitraje, de esto que los apasiona, ¿no? Y agradecido con Dios, pues, por esta oportunidad. Muy bien. A veces son tan discretos que no quieren hablar en detalle. Y ahora aquí están expuestos, listos para ir a fondo. Zahid, bienvenido. Gracias. Complacido de estar aquí con ustedes en esta mesa. Y puedo debatir de lo que tanto nos gusta, el deporte y específicamente hablar de arbitraje. Es una de las cosas que más nos apasiona también a nosotros acá en esta parte. Y bueno, a compartir y hablar de esto que tanto nos gusta. Muy bien, Julio. Bienvenido. Muchas gracias. Hablar de los árbitros con los árbitros. Pocas veces tenemos esta oportunidad. Generalmente cuestionamos o elogiamos en programas periodísticos, hechos por periodistas, pero hablar de los árbitros con los árbitros no siempre sucede. Así que hay que aprovechar este buen momento. Son esquivos, ¿no? Son esquivos. Discretos por naturaleza o por reglamento. Exacto. Sí, por ejemplo, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no explican? A veces nos quedamos con una sola campana cuando deben haber dos que repiquen. ¿Qué ha ido, Jimmy? Muy bien, Juan Carlos. Contento de estar contigo, con Julio y, por supuesto, con nuestros invitados. Uno de los 36 árbitros que estará en el Mundial de Qatar. Felicidades a Zahid. Gracias, Jimmy. Porque no habíamos tenido esa oportunidad solo con Melisa a nivel femenino, en el Mundial de Femeninos. Pero Zahid será el primero como árbitro principal de un juego. Yo los admiro mucho. ¿Sí? Yo los admiro mucho a los árbitros porque tuve una experiencia siendo árbitro en la escuela y fue inolvidable en lo negativo. Horrible. Es una presión horrible. Es ahí donde se entiende al árbitro. No, yo no más. Era contra maestros. Y ¿sabes cómo me quedan viendo? ¿Cómo que no fue gol? Claro que fue gol. Le digo, adelante, siga. No más. ¿Favoreciste a los alumnos? Sí. O quizás a los maestros con el fin de que no le atacaran con los puntos menos. Claro. Recordá que voy a examen después. Nada fácil, nada fácil, pero siempre están en la línea de fuego. Siempre, yo no sé si programados para repeler ataques o para callar expresiones de defensa, pero bueno. Oscar Velázquez es el presidente de la Comisión Nacional de Arbitraje. Así es. ¿Penino es? Es el jefe del Departamento de Arbitraje. Jefe, exactamente, la representación de ser jefe es ¿qué? Él es en materia técnica, él es el que prepara a los árbitros, ¿verdad? Con staff de instructores y asesores. Prácticamente el Departamento de Arbitraje es la mano derecha de la comisión, es el que le da los insumos para poder decidir, ¿verdad? Sobre qué árbitros van a estar en una lista de los árbitros de primera, de la liga de ascenso, de reserva. Y bueno, él hace todo ese trabajo técnico que es necesario para preparar a los árbitros. Dicho esto, yo debo decir, como Jimmy que los admira, yo más bien los compadezco. Además de admirar, ¿no? Porque la pasión los debe de promover, sin duda, primero que nada. Pero luego, el factor del error en el margen de las decisiones que toman, pues son todas interpretadas por todos. Y según la conveniencia o no, tenemos casi siempre una definición con un juicio imperfecto, pero con todo. Y cuando yo veo que el arbitraje hondureño, antes de entrar en detalle, no lo ampara el VAR, que es la tecnología que ahora lo vemos casi como que siempre debió haber estado la tecnología, aunque al principio nos resistíamos a que entrara el tema del VAR. Yo lo veo a ustedes expuestos más que antes, porque no hay opción. No hay ninguna manera de poder rectificar, como sí lo hace el otro. O sea, el asistimiento que tiene la tecnología hoy los hace mejores árbitros. Pero ustedes siguen con el candil, buscando en la oscuridad algo de perfección o algo de iluminación. ¿Sabes qué? Hoy justamente FIFA ha publicado una nota, se cumplen seis años de la primera vez que se utilizó el VAR en un partido internacional. Seis años. ¿Cuántos años más? ¿Para que nosotros? ¿También va mejorando o van implementándose nuevas tecnologías? ¿En qué escala? ¿De 1 a 10? ¿Dónde estamos nosotros? Primero que nada, ¿estamos a la mitad? ¿Estamos en 6? ¿Estamos en 7? ¿Dónde estamos? Sí, bueno, Juan Carlos, yo como presidente de la comisión, ¿verdad? Desde el 2019 que tomamos esa responsabilidad, ¿verdad? Que el presidente de la federación junto con el comité ejecutivo, pues, me dio ese honor. Considero que el arbitraje de Honduras tiene un buen nivel, ¿verdad? A pesar de que no tienen la tecnología, los árbitros, pues, tratan de hacer su mejor trabajo. Tenemos prácticamente árbitros élite. Tenemos aquí a la paraza ahí, ¿verdad? Que se logró por primera vez en la historia de Honduras tener a un árbitro en un mundial masculino. Melisa ya lo logró y está en esa carrera de ir a otro mundial. Y creo que detrás de Zahid vienen otros árbitros jóvenes, ¿verdad? Que pueden también llegar hasta donde Zahid y Melisa han llegado. Y considero que estamos en un 8, no vamos a estar en un 9, un 10. Es difícil, pero estamos haciendo ese trabajo, ¿verdad? Para, desde abajo, con las bases, con árbitros jóvenes, para que podamos trascender a nivel internacional. Creo que eso es lo que aquí interesa. Y como dices tú, sin la tecnología, el VAR, pues, a pesar de que hay VAR, los árbitros también deben de entender que tienen que tomar las decisiones ellos de la mejor manera sin usar la tecnología. Lógicamente que si hay alguna situación que hay que corregirla, pues, la tecnología ayuda mucho, ¿no? Pero bueno, aquí en Honduras estamos. Zahid ha estado con y sin. Correcto. Y, ¿dónde hay más amparo? La experiencia que se nos ha dado a través del por qué. Pierluigi Colina decía algo muy enfático y es que en esta próxima Copa Mundial se va a atacar la forma en la que el árbitro decida las situaciones en cancha. Y únicamente utilizar la herramienta de la tecnología como en aquellos casos en los que realmente el árbitro no podía ver. Tuvimos una situación en la Copa Oro de 2019. En 2019 éramos la única confederación en el mundo que no tenía en su evento principal el VAR. Pero al final del evento solo hubieron tres situaciones que pudieron haber cambiado el resultado o una decisión en el partido. ¿Qué significa? Que nos pusimos las pilas a trabajar fuerte para que no se sintiera tanto el hecho de que no había VAR y cambiar las situaciones. Lo mismo pasa que en Honduras no tenemos el VAR. Pero veamos atrás y veamos los campeones últimos que han salido y los últimos descendidos no hemos tenido mancha arbitral que tenga que ver con el ascenso o descenso de un equipo o con el campeonato de uno u otro. Las últimas finales creo y gracias a Dios han salido bastante limpias. Entonces, a pesar de que no tenemos la tecnología, buscamos los recursos para hacer las cosas bien e intentar equivocarnos lo menos posible. Pero en esa misma línea, ¿la federación se ha planteado, lo han discutido con ustedes sobre realmente si hay un tiempo determinado para que el VAR pudiese venir a Honduras o es un tema que realmente no se ha discutido? Bueno, yo creo que eso realmente tiene que hacer una alianza federación con la liga, ¿no? La liga que es el que tiene el torneo. Y se ha hablado, se ha discutido, pero sabemos que es una tecnología... ¿Cara? Cara, sí. Creo que cuesta, se ha hablado de un millón de dólares para poder montar... ¿Por temporada o...? Claro, claro, montar todo eso no es fácil, pues. ¿Y de dónde van a salir esos? Más el recurso humano que hay que capacitar y el recurso humano que se aumenta, que tiene que trabajar. Son como dos ternas. Es correcto, porque no solamente árbitros, también tiene que ver personal con más cámaras y personal técnico que tiene que ayudar al árbitro en el VAR para que defina, necesito esta repetición, necesito la otra. Y es fundamental además que todas las canchas, todos los estadios tengan ese instrumento. Correcto. Pasó en Uruguay hace poco que había VAR para uno o dos partidos y entonces dijeron, no, hasta que no haya el dispositivo en todos los escenarios, no podemos hacer esto. ¿Y la sala del VAR, dónde está? ¿Dónde debe de estar? Bueno, hay varias... Dice que puede estar en el estadio alguna vez en el estadio. Pero yo he analizado y pienso que una decisión, siendo incluso el VAR, que ha pasado en Europa ahora, el VAR se ha equivocado. Sí, porque siguen siendo tomadas las decisiones por humanos. Bueno, pero una mala decisión tomada a través del VAR, en una cabina del estadio, donde el equipo local se siente un poquito afectado, ya sabemos cómo reaccionan las cosas. La cabina del VAR se ubica en varios sectores. Puede ser una planta de arriba del sector del palco, o puede ser en una cabina, en una camioneta, fuera del estadio, pero hay mucha gente que sabe dónde está el VAR. En el Mundial no estaba remoto, en Moscú, todo el VAR y monitoreando a distancia. Yo creo que... Yo creo que recuerdo que estaba... Estaba en una cabina dentro del estadio. Por ejemplo, ¿cómo instrumentó con CACAF el VAR cuando hubo partidos aquí en Honduras? Una cabina, a las afueras del estadio. Afuera. Y claro, en el Olímpico, por ejemplo. Tipo van, una van camioneta. Como un contenedor, ¿no? Un contenedor, correcto. Igual acá en el estadio. Porque son movibles, son movibles. Claro. Tenemos que ir a pausa, Julio. Hemos iniciado quizá por el final, porque este tema del VAR es como la tecnología. A ver, ¿a qué hora se aparece por acá? Más detalles más adelante, pero también vamos a hablar de todo lo que transmite el arbitraje. Las quejas de los entrenadores. La manipulación a través de los medios, previo a los partidos, manejando todo eso. Acusaciones de entrenadores y directivos que nos insultan a los jugadores. Muchas otras cosas más. ¿Cómo entender la frontera entre que una equivocación no tiene intención, es nada más una equivocación? Y todas esas interpretaciones que se suceden alrededor de la actividad que ustedes desarrollan. Estamos en A Fondo. Vamos a regresar después de la pausa comercial, comentando más detalles acerca del arbitraje en nuestro país. Volvemos. ¡Gracias! 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 Donde nos cobran un penal inexistente, el segundo en dos semanas seguidas. Un penal ahí que todavía no sabemos de dónde lo pita, pero hay que, esto es parte del fútbol y hay que seguir adelante. Hay que sacar al árbitro, hay que poner el que está allá. Porque es muy malo el árbitro, después se equivoca acá, el árbitro. Y como se equivoca acá, a Motagua no le pita un penal ahí entonces. Si estamos en esa situación y Benigno y Velázquez no hacen nada, estamos mal, la verdad, estamos mal. Parece que acá en el Yankee tiene que ver sangre, le tiene que dar un puñal para que pite falta. Y los árbitros, buenas tardes, mucho gusto. Lo que me da es tristeza, porque hemos estado viendo mil veces la repetición del gol que nos anularon, que es un gol sumamente legítimo. Le quitan el sueño a todo un pueblo que ha venido de toda Honduras. Y que espero que de la misma manera que me van a sancionar a mí, sancionen a los árbitros también. Perdimos el primer lugar por errores arbitrales, dicho por ustedes. Es difícil hacer una valoración cuando a un jugador lo agarran con las dos manos en el área y no cobra nada. Pero las decisiones del árbitro van sumando y van sumando y van sumando y al final terminan degenerando el juego. Bueno, un lunes más o menos eso es lo que más suena. Usted está en el banquillo. ¿Cómo se asume eso? Pues yo creo que con fuerza y valor, en realidad. ¿Pero mucho razón tienen o no? En cierta parte no podemos darle la razón de todo, pero hay algunas cosas que no las podemos esconder. Lo cierto es que nos juzgan desde su perspectiva siempre, siempre hablando de la situación personal y de las condiciones propias del ser humano, a lo que me favorece. Quienes al final juzgan el trabajo deben ser nuestras autoridades arbitrales, son los que deben de decidir si hubo o no un acierto y si hubo o no un error. Lo cierto es que hay que estar fuerte para estar en esta carrera, porque escuchar ese tipo de declaraciones no es fácil, sumamente cuando se ha cometido un error y no se puede tapar. Pero en algunas otras situaciones solo hacemos oídos sordos y decimos, bueno, hay que echarle para adelante porque no tiene nada de razón. Ningún árbitro dice, el técnico es malo, pero malo, pero un técnico si dice, ese árbitro es malo, es muy malo. Vivimos en una línea muy estrecha en la que, y lógicamente, y así es, nuestro error pesa más, podemos sancionar tres penales buenos, dejamos de sancionar uno malo y somos el peor. No, y además están expuestos y totalmente desamparados porque no pueden hablar. Pero yo le quisiera preguntar al presidente de la Comisión de Arbitraje cómo es un lunes para el presidente de la Comisión de Arbitraje después de haber escuchado testimonios como estos. Sí, bueno, yo creo que no solo el lunes, ¿verdad? Sino que durante el fin de semana estar pendiente de los partidos y que los árbitros prácticamente hagan su mejor trabajo, ¿no? Bueno, el error del árbitro está implícito, básicamente también el reglamento de fútbol lo dice en un párrafo donde el error del árbitro está ahí, ¿verdad? Lo único que lo que tenemos que hacer es minimizar esos errores a lo mínimo y que los errores que pasen no influyan sobre el resultado o el marcador de un partido. Y realmente que es difícil, ¿verdad? Cuando los árbitros se equivocan para uno, para la autoridad, porque prácticamente a uno le cae todo el peso, ¿no? Pero realmente que uno tiene que ser fuerte en eso. Fui árbitro y prácticamente, como dices ahí, soportamos todo eso, como que los acostumbramos a eso, pero realmente que estamos siempre preocupados para que el arbitraje salga de la mejor forma jornada tras jornada, ¿no? Y que al final de un torneo el equipo que sea campeón lo haga por sus méritos y no por un error de los árbitros o el equipo que descendió que sea porque no hizo los méritos. Por ejemplo, hay acciones con errores evidentes, aprovechando que están acá, cuando hacen la evaluación, señalan el error, ¿también existe algún castigo para el árbitro que comete un error? Porque a veces queda esa incertidumbre o tal vez no se le da el seguimiento de ver los nombramientos a la siguiente semana o nos queda la impresión que cometió un error garrafal y aparece, entonces, ¿cómo después de ese error? ¿Cómo hacen esos correctivos internamente la comisión? Lógicamente que un árbitro que se equivoca tiene un castigo, ¿verdad? Debe ser sancionado por mínimo dos jornadas sin participar. La verdad que la forma que evalúa la comisión junto con el departamento, los lunes, se hace una reunión vía Zoom con todos los asesores en el cual se evalúa partido por partido, acciones polémicas por acción y realmente de que de repente a veces hay acciones que la prensa o los equipos, los técnicos dicen que el árbitro estuvo mal, pero ya con un análisis técnico se decide pues que realmente el árbitro actuó de una buena forma. ¿Cómo están de logística para ese tipo de evaluaciones? Al margen de las imágenes que por ejemplo la televisión puede difundir, ¿tienen algunas cámaras propias? ¿Tienen algún seguimiento o monitoreo del árbitro o de los asistentes por parte de la misma comisión de arbitraje? Sí, a cada terna se le asigna un asesor arbitral que va con ellos a los partidos, ¿verdad? Él es el encargado de ver el partido en vivo y lógicamente que también se retroalimenta con verlo en diferido porque tienen que hacer los cortes. ¿Y participa en esa reunión de los lunes? Participa en la reunión de los lunes, ¿verdad? Ahora, ¿por qué no dar a conocer públicamente, tal vez un técnico que dice me marcaron un penal que no era y está evidente y viene el presidente y dice tiene razón, por eso el árbitro pues se le ha corregido y no va a estar tantos partidos no sirve porque no va a regresar el partido, no va a cambiar ya el resultado pero de alguna forma el mismo técnico o el aficionado, el jugador dice bueno, al menos tiene su castigo. La situación, los árbitros, normalmente debemos de estar en una burbuja. Si usted ve FIFA, FIFA no expone a los árbitros, simplemente le hace ver el error y no sale designado en algunos partidos o lo saca de algún torneo que estaba designado. ¿Por qué? Porque prácticamente al árbitro le podemos meter mucha más presión de la que ya tiene, ¿no? Si lo estamos exponiendo al público. ¿Esa es una norma FIFA? La discreción, digamos, hacer la reflexión a lo interno, no públicamente. Y viene siendo compartida con el hecho de que es complicado convencer a un convencido. Mucha gente ve de su propia perspectiva y... La otra vez Benigno no nos convenció y creíamos que era la intención de él convencernos de algo que no era. De acuerdo, entonces muchas veces tenemos en la situación técnica y no la vemos porque creemos o estamos en nuestra propia convicción de que es lo contrario a lo que nos están diciendo, ¿verdad? Eso es lo que pasa también. Sí, entonces realmente que exponer a un árbitro se le mete presión y recuerden que ese árbitro va a tener otra participación, pero cuando va con esa presión de repente no va a tener su mayor desempeño, ¿no? Y la idea es que a los árbitros hay que corregirlos para que vayan mejorando, ¿no? Y lógicamente que los árbitros pues deben ser sancionados cuando hay unos errores evidentes, ¿no? Claro. ¿Qué ha pasado, perdón Jimmy, qué ha pasado Zahid? Que por ejemplo al medio tiempo te das cuenta por un mensaje que alguien te... Claro, me he dado cuenta de que he dejado de sancionar un penal o que sancionó un penal que no era, pero eso no significa que me voy a ir a doble equivocar en el segundo tiempo. Ahora hay que sacar un segundo tiempo. A compensar el error. Hay que sacar un segundo tiempo limpio y para eso hay que estar fuertes mentalmente porque no es una situación fácil que te digan a medio tiempo te equivocaste. Y también estamos expuestos a eso porque lo que queremos es llegar a revisar nuestro teléfono a medio tiempo y que nos digan que todo está bien. Eso es lo que esperamos. Sin embargo, sabemos que no todas las situaciones las podemos ver y por eso es que estamos expuestos al error. ¿Cómo deben actuar o qué criterio deben utilizar cuando con la tecnología de hoy al cuerpo técnico de un equipo perjudicado le llega la jugada que acaba de desarrollarse en la cancha y algunos de los colaboradores de ese cuerpo técnico van y le muestran al cuarto oficial mire lo que hizo este árbitro, qué desastre. ¿Les ha pasado o pasa eso? De hecho, no tanto que les llegue, sino que en algunas competencias ya tienen la transmisión en vivo de lo que está pasando. Es decir, tienen una tablet patrocinada incluso por la misma liga y les está diciendo la transmisión en vivo y ahí pueden ver si hay un error o no. Lo cierto es que con nuestra personalidad tenemos que actuar de manera de que ellos no pueden venir a reclamarnos porque saben que estamos expuestos al error y nosotros no tenemos la tecnología ni los ángulos que se están proyectando en televisión. Por ende, lejos de decir, te equivocaste, bueno, afrontarlo y decir, bueno, eso lo revisamos después, pero ahora en el partido nos enfocamos en lo que viene. Hay perfiles de árbitro, Oscar. Como cuando uno dice un jugador, este jugador es veloz o este jugador es lento físicamente, pero es muy rápido mentalmente y la ejecución es más rápido que uno que es lento, que uno que es rápido. Hay unos que son muy técnicos, árbitros muy técnicos, con una buena vista, con una buena interpretación. Hay otros que son veloces, pero que no interpretan bien. ¿Qué características podemos definir a partir de las condiciones de ustedes los árbitros para determinar, por ejemplo, Oscar Moncada? Está siempre cerca o no. Tiene el criterio mejor desarrollado que Selvin Brown, por ejemplo. Estoy diciendo nombres, no necesariamente me estoy refiriendo a eso, pero ¿cuál es el árbitro ideal? Sí, bueno, yo creo que hay de características a características, hay árbitros muy diferentes, cada quien tiene su estilo, pero lo que sí es cierto es que ellos deben de tener casi todos los mismos conceptos, de cómo poderse desplazar dentro del terreno de juego. Generalmente, pues ahora los árbitros con la tecnología, podemos preparar a los árbitros no solo irlos a ver a un terreno de juego, sino que con videos, podemos ver el prototipo de árbitro que queremos. Tenemos que tener árbitros más dinámicos. Y cuando le digo dinámicos, son árbitros dinámicos mentalmente, que tengan lectura de un juego, que sepan de sistemas tácticos, que sepan cuándo ellos van a hacer una transición, cuándo van a abrir el ángulo, cuándo ellos van a hacer un montón de situaciones que le van a ayudar, un montón de herramientas que le ayudan. Yo creo que los árbitros, por hoy, por hoy, el árbitro tiene que ser un árbitro que físicamente esté bien, árbitros con un peso ideal, ¿verdad? Eso es importante porque el fútbol ahora es demasiado rápido y para poder llegar a niveles más altos, los árbitros deben de prepararse tanto mental, psicológica, físicamente e intelectualmente. Además de la comprensión del fútbol, que es una de las situaciones que ahora se maneja mucho, no solamente arbitrar, no solamente exponer las reglas de juego en un terreno en el que se juega el fútbol, sino entender qué necesita el partido en ciertas partes, porque a veces lo que solo uno ve, quizás el televidente, los técnicos, los mismos jugadores, no lo esperan. Saber qué en realidad es lo que estamos viendo para poderle dar una buena comprensión y ejecutar una buena acción. Por ejemplo, en un partido donde un equipo asedie al otro, lo tenga arrinconado contra su barco, el árbitro debe entender que en algún momento puede salir un contraataque, un contragolpe veloz. ¿Dónde ubicarse? En la cancha para no perderse detalles de ese contragolpe, asumiendo que es, digamos, una sola zona de la cancha la que está ocupada por los jugadores. Y muchas de las situaciones en las cuales tenemos problemas es eso, en los contraataques en los cuales no esperamos que suceda tal cosa. Y no es por confianza, no es porque nos relajamos, sino porque no esperamos, porque estamos leyendo lo que está pasando en el partido, pero de repente sucede algo que se nos escapa de las manos porque no lo teníamos pensado, sucede y es ahí donde nos encuentra en una posición mala, y ahí es donde nos cuesta competir con cinco ángulos diferentes en el cual teníamos que desplazarnos y tomar la decisión en uno o dos segundos. Y también la conformación de los equipos arbitrales. Claro, hay un trabajo en equipo, eso puede suceder, un contragolpe el árbitro por estar leyendo un juego y de repente... Por eso no conviene de pronto estar metido en el área. No, el área no debe de tener ese miedo de entrar al área el árbitro, pero sí cuando entre tiene que entrar con... Sí, pero yo digo que si está en el área de un equipo asediado, en el contragolpe ya no llega. Por eso hablamos de que el árbitro ahora tiene que tener una muy buena lectura de juego. Exacto. Una buena comprensión del juego, un entendimiento del juego. Pero sí, me parece que es importante, pero entender al jugador cuánto pesa también, porque... Son 22 personalidades diferentes. Pero todas agresivas, casi todas agresivas con aquel afán de dominar, manipular, controlar al árbitro. Ese afán de yo lo voy a encarar y cuando estoy en el límite me separo y entras vos. Toda una estrategia. Creo que es una de las características que tienen que tener los árbitros ahora, tener ese autocontrol y saber llegar a donde un jugador y poder hacer que baje. Pero que no demore también el juego, porque ese tipo de acciones demora el juego, lo interrumpe y luego el tiempo efectivo es muy bajo. Pero resistirse a la intimidación que existe dentro de la cancha, ¿forma parte del carácter del árbitro? El árbitro que no pueda resistirse a la intimidación de un jugador no está capacitado para hacer algo. Hay que estar fuertes para saber manejar y eso se llama control de juego, control del partido. Saber cómo manejar la personalidad de cada uno de los jugadores y que no me saque del sitio en el cual yo estoy parado, porque eso va a ser importante. Muy bien. Amilcar Burgo fue por mucho tiempo árbitro, instructor, fue presidente de la Comisión de Arbitraje, es analista arbitral, aquí lo tuvimos durante un buen rato. Y le hemos preguntado sobre la evolución del arbitraje y de los árbitros. Arbitraje, la evolución que se le está dando, nosotros nos está dejando atrás, porque no es exactamente lo nuevo que podamos hacer dentro del campo, no cómo hacerlo basándonos exactamente en la exigencia que tiene el fútbol o la demanda que tiene el fútbol, ahora que la tecnología no hay lugar en el mundo en el cual no podamos verlo. Pero no podemos realizarlo de la misma manera que tienen los demás países desarrollado toda una estructura que nosotros no podemos, no tenemos, pero que tenemos que hacer un mayor esfuerzo con lo poco que tenemos para buscar aumentar el volumen de rendimiento positivo. ¿Cómo estamos en relación, le hemos preguntado a Amilcar, en relación al resto de los países centroamericanos? Estamos bastante lejos, así como nos quejamos con el rendimiento de los equipos nacionales por las condiciones del terreno de juego, no es la excepción en Arbitraje también para hacer el mismo trabajo en una cancha que no existe. ¿Y por qué sigue Guatemala? Porque el apoyo es diferente, su estructura es diferente, su visión es diferente y no digamos El Salvador, Costa Rica, Panamá, que lo vemos porque en la distancia lo perdemos de vista. Nicaragua, vaya, digamoslo en Nicaragua. ¿Qué es Nicaragua ahora, antes de lo que sea? En los mismos campos de béisbol, jugamos fútbol, me tocó dirigir en Panamá, en la cancha de béisbol, que es ahora el Estadio Nacional de Panamá. Entonces, ¿esto es evolución? Claro que sí, pero vuelvo a repetir un consejo. Si el programa que estamos desarrollando, analicémoslo, si no es el adecuado, cambiémoslo, busquemos, consultemos, copiemos lo positivo y de esa forma busquemos, como dicen, para que hayan dos, tenemos que comenzar buscando el uno. No podemos tener dos si no hay uno, pero que si hay dos que sean de calidad y si no, que haya uno de calidad, pero no 20 en cantidad y ninguno con calidad. ¿Su punto de vista acerca de la Comisión Nacional de Arbitraje? A la Comisión de Arbitraje. No pierdan aquello que sí dio resultado. Lo quieren hacer cuando comienza la semana lunes, todos los árbitros van a la reunión con videos a ver dónde estuvo lo bueno, dónde estuvo lo malo. El día martes o el día que designen, vamos al campo. Vamos a recrear el juego o los juegos para ver cómo mejoramos en las ubicaciones, en el desplazamiento, en las actitudes, en psicología, en todo lo que sucedió. Y eso ya estamos listos para el siguiente juego, como las recomendaciones recientes. Pero si no lo hacen así y lo están haciendo cada 15 días, digo, el pan en 15 días nadie se lo va a comer como se lo pueda comer que fue horneado hoy y que mañana en la mañanita ya está en la mesa del comedor. Ese es el arbitraje. Ese es mi mensaje, mi recomendación, señores de la Comisión. No tengo otro propósito porque yo ya pasé por donde ustedes quieren pasar o están pasando. ¿Has salido del horno, Óscar, o Sonka, ya un poquito agarrando hongo? Bueno, no, yo creo que, bueno, respeto la opinión del profesor Amílcar. Mi aprecio y cariño para él, ¿verdad? Lo tuve como maestro y muy buen maestro, ¿verdad? Yo creo que ha sido uno de los instructores, de los mejores instructores en Honduras, ¿verdad? Que hemos tenido y así como otros. Pero, bueno, mi respeto para él y, bueno, nosotros como Comisión estamos haciendo nuestro trabajo. Y ahora, pues, tenemos reuniones vía Zoom. Hacemos análisis con los árbitros sobre incluso jugadas comparando algo que pasó acá con algún video de aprendizaje que lo... Lo comparan, una analogía de FIFA. Dime, esto es lo que FIFA quiere. Y luego, lógicamente, también hacemos reuniones presenciales. Nos vamos a Ciguatepeque, ¿verdad? Unimos a todos los árbitros de todo el país que están en la Liga Profesional. Y ahí, pues, hacemos entrenamientos de cancha. Luego, pues, acá también en su momento dividimos a veces el grupo. Hacemos algunas reuniones aquí en el centro y otras en San Pedro Sula. Casualmente, mañana, por ejemplo, tenemos trabajos con los árbitros de la Liga de Ascenso. O sea, que estamos haciendo ese tipo de trabajo junto con el departamento, con el profesor Benigno. Y, lógicamente, que esto también de la pandemia afectó. Entramos en el 2019 y completamos un torneo, ¿verdad? Y luego en el 2020, pues, se interrumpe y luego reiniciar el fútbol no fue fácil. Creo que ahí tuvimos un laxo ahí donde perdimos, pues, alguna preparación de los árbitros. Sin embargo, logramos estar activos vía Zoom. Algunos árbitros, pues, el entrenamiento era difícil. No podíamos salir. Pero, bueno, ahorita que ya se reinició, pues, ya hemos de nuevo agarrado el ritmo. Y considero que hemos estado trabajando de la mejor forma para poder que detrás de Zahid, que detrás de Melisa vengan otros árbitros con las características que se ocupan, no solo a nivel nacional, sino que a nivel internacional, ¿no? Por mencionar un nombre, tenemos un Selvin Brown, que prácticamente es el que está participando, aparte de Zahid. Y, bueno, ahora vienen otros jóvenes ahí que los hemos escauteado, ¿verdad? Hemos hecho un trabajo grande. Recuerdo que empezamos con un proyecto de árbitros en proyección. Teníamos dos grupos, uno de 40 árbitros y otro de 60, que en todo el país los escauteamos. Y ahí, pues, los hemos quedado con un grupo reducido, donde los hemos seleccionado por todas las características que necesitamos de un árbitro de estatura, que hablen inglés, que se preparen en la parte académica y todo eso, ¿verdad? Yo creo que vamos de a poco y creo que en un futuro de aquí... Eso es un proyecto, ¿no? Que no se desarrolla en cuatro años. Necesitamos que unos ocho años para poder desarrollarlo. Y para cuando ya no tengamos un Zahid, sabemos que tenemos árbitros atrás de Zahid. Tenemos a Zahid Martínez, tenemos a Melisa, como menciona. Formados en Honduras, formados con todo lo que los árbitros acá, pues, les dan para prepararse. Ellos son historias que han tenido éxito y que esperemos que sigan teniéndolo. Pero, ¿por qué, Zahid? ¿Por qué, Melisa? ¿Por qué no otros? ¿Qué es lo que usted hizo? ¿Por qué no más? Exactamente. ¿Qué es lo que usted hizo? ¿Qué es lo que han hecho? Que tal vez otros empezarán a hacer como ejemplo suyo para también llegar a esos niveles de arbitraje. Zahid, ¿qué hizo usted distinto? ¿Qué hizo Melisa distinto? Para que estén donde estén. Es complicado decir desde mi perspectiva, esto hice bien, esto hizo mal, porque siempre en el camino uno se encuentra con muchas situaciones y obstáculos. Lo que podría decir yo a los compañeros árbitros nuevos que quieren pensar esto y otros que vienen en camino es la disciplina. La disciplina pasa por muchas situaciones, el ser autodidacta y ver sus propios partidos, dónde me equivoqué, cómo corregirlo, por qué me equivoqué y cómo hacer para que no vuelva a pasar. Esa es una parte muy importante en el arbitraje y en la vida cotidiana. No solamente ver el error, acostarse y decir ya pasó y eso va a pasar mañana, sino levantarse el siguiente día y corregirlo, esa es una parte muy importante. La disciplina pasa también por el entrenamiento diario, el querer competir no con los demás, sino consigo mismo. Esa es una de las partes más importantes de la que siempre he hecho parte mía, competir conmigo e irme mejorando día a día, ser mejor que mi partido anterior. Yo creo que eso es una parte importante porque lo que dices ahí, la comisión de arbitraje con el departamento da algunas condiciones, pero realmente el árbitro debe hacer lo suyo, autodisciplinado. Esto del arbitraje para pasar una prueba física no va a ser otra persona que va a ir a pasar la prueba física por uno, sino que uno tiene que prepararse. Hay preparadores físicos que están con los árbitros, pero si el árbitro no hace el trabajo y no hace esa autocrítica de ver cómo se va a salir sus partidos y ir más allá, creo que eso hace la diferencia, dar esa mía extra. Perdón, y una de las partes más importantes que la gente no sabe es que en el arbitraje no descansamos. El jugador termina su torneo y tiene uno o dos meses y después viene a pretemporada y nosotros no paramos. Nosotros hay días que estamos entrenando el 31 y el 1 de enero, el 31 de diciembre y el 1 de enero. ¿Qué significa? Que la disciplina de nosotros va más allá porque el árbitro, cuando sentimos nosotros que es el que más corre en la cancha, más que un jugador, un jugador pierde el balón, pero nosotros tenemos que seguir el contraataque del jugador que va atacando. ¿Cuánto es el promedio por partido? Nosotros estamos haciendo entre 12 y 13 kilómetros por partido, lo cual es bastante en el fútbol y para eso tenemos que estar preparados, por eso es que no descansamos, por eso es que nosotros tenemos partidos, el siguiente día hacemos un regenerativo, pero el segundo día estamos metiéndole fuerte. Julio, ¿cuál sería tu crítica o tu enfoque crítico hacia los árbitros? Desde varios aspectos, desde lo organizativo hasta lo puntual en la cancha. Por ejemplo, la asidua simulación por parte de los jugadores que provocan que los árbitros incurran en errores. Hoy en día se simula cada vez más, hoy en día parecen más actores que futbolistas los jugadores, entonces el árbitro presionado adentro y afuera de la cancha comete errores que no debería cometer, impulsados justamente por esta nueva actitud que tienen los jugadores de fútbol, de ser actores, simular. Entonces, ese es uno de los aspectos. El otro es el aprovechamiento de alguna regla que para mí está mal aplicada, y es que un futbolista queda atendido en el terreno, generalmente ocurre en los últimos minutos del partido, y generalmente el jugador que está atendido en la cancha es del equipo que está ganando. Es una casualidad tremenda. Ahora, el árbitro detiene el juego. ¿Qué potestad tienen ustedes para desarrollar el juego sin detenerlo, por esa actitud actoral del jugador que está perdiendo tiempo? La primera acerca de la simulación es algo que con la nueva tecnología y el VAR, nosotros tenemos la potestad de decirle al jugador, recordar que tenemos VAR, y si yo no veo, o si veo algo que no sucedió, me van a llamar, así que no intenté simular, así que no intenté pegar algo atrás mío porque hay cámaras que te están viendo. Cuando tenemos esa herramienta y le decimos al jugador que hay ojos que lo están viendo, tienden menos a equivocarse. Sin embargo, en nuestros medios, en Centroamérica y algunas otras partes que dirigimos sin VAR, es un poco más complicado, se genera un poco más de personalidad del árbitro para atacar ese tipo de situaciones, y es, hoy en FIFA lo que se juzga es, lo primero es quién busca el contacto en el área, quién produce el contacto y por qué se produjo el contacto. ¿Por qué? Porque está una línea muy delgada entre la simulación y la posible falta. La segunda, desafortunadamente, y mucho se da en nuestro medio, que el jugador quiere tomar mucho tiempo cuando va ganando. Entonces fue ahí donde nosotros comenzamos a atacar y nos reunimos, y con el presidente y con Benigno también. Decidimos, pues, compensar este tiempo y también atacar, que si el jugador vemos que es una simulación muy clara de que no tiene ningún tipo de lesión, pues vamos a sacar una tarjeta amarilla. El problema es que no somos doctores y no podemos decir si está fingiendo o no, porque puede ser que saquemos una tarjeta amarilla y en realidad al siguiente día nos encontramos que el jugador estaba fracturado. Entonces es una línea muy delgada en la que tenemos que tener cuidado, pero también la podemos atacar con personalidad. Sí, porque ese jugador se puede recuperar y salir corriendo a proteger el ataque del rival. ¿Cuál es la que simplemente hacemos? Ok, le damos salida al jugador y si veo que ese jugador va corriendo, después de haber estado dos minutos en el suelo revolcándose, yo voy para el partido, saco la tarjeta amarilla y vemos después qué pasa. Sí, hay una lucha cultural contra el comportamiento del futbolista. Quizás en alguna medida también el árbitro colabora. Siento que hay una relación media tóxica entre los árbitros o los entrenadores hacia los árbitros. Sobre todo. Esa manipulación mediática, expresiones previas, posterior. Esto viene incluso, Juan Carlos, a nivel de los presidentes. También. O sea que si un presidente de un equipo en Twitter escribe un señalamiento directo contra el árbitro y viene el jugador y lo lee, si mi presidente expone así, no lo voy a decir yo en la cancha. Yo creo que en ligas de primer nivel hay castigos para quienes se expresen acerca de la justicia porque en realidad ustedes son la parte de la justicia y hay una manipulación de la justicia en algún sentido. Alguien está normado por el Código de Disciplina cuando jugadores... Pero no lo aplican. Bueno, no sé, las comisiones de disciplina deberían de hacerlo, ¿no? ¿Nadie debería de declarar en la previa o después? Pues, las declaraciones deberían de ser permitidas. El problema es encender algo que no está pasando. Porque ¿cómo mandan al árbitro a una cancha en la que está llena de espectadores que están en contra de algo que no está pasando porque se encendió antes? ¿Se carga el público en contra o lo vuelve sospechoso al árbitro? Pero está escrito. Con declaraciones así. Está escrito y... Falta aplicar. Hay que aplicarlo. Vamos a hacer pausa. Cuando regresemos vamos a entrar un poquito más en detalle. ¿Cómo manejar eso? Cuando ustedes leen y abren su teléfono y empiezan a entender la estrategia que viene de uno de los técnicos o de los dos técnicos, el partido donde han sido nombrados. Vamos a publicidad. Y cuando regresemos seguimos conversando con Zaid Martínez. Vamos a tener una ventana de pláticas sobre lo que viene, la experiencia del Mundial. y con Óscar Velázquez, quien es el presidente de la Comisión de Arbitraje. Volvemos en breve. El 20 comienza el 20 de noviembre la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Estaremos aquí para comentar y compartir, contar esas historias que esperemos que Zaid pueda ser protagonista. Ya sería magnífico que tuviera una anécdota, pero en ese sentido, ¿no? Árbitros, sí. Mira, árbitros de Europa, de África y de CONCACAF van a ser candidatos para dirigir el primer partido porque lo van a jugar un representante de Asia y uno de CONMEBOL. Que no expulse a Messi, Zaid, por favor. No importa si da un cabezazo a Messi. Simulo que le pregunto, dice. Simulo que le pregunto. O sea, que la decisión la tenía tomada. Ya le habían dicho. Porque él creo que no la había visto. Es que él va a donde está el asistente para sacarse la presión del reclamo, la presión del jugador encima. ¿Qué van a pensar, dice? Claro. Sobre lo que está pasando. El manejo del... Sí, el manejo. Había que proyectar algo que el árbitro no vio en realidad porque los ojos de él están enfocados en otra situación. Y sucede espaldas. Alguien lo tuvo que haber visto de las cuatro personas que están ahí para salvarlo a uno. Sí. No tiene que ser. El asistente, un buen asistente, dice que salva a un árbitro. Entonces... Y habla un asistente. Bueno, Zaid, me imagino que desde que recibiste la noticia esto ha sido un sueño. Sin duda alguna. Un sueño que esperamos cumplir, primeramente Dios, muy pronto. Pero también un compromiso muy grande. Yo he trabajado desde el día uno que me enteré en hacer algo que me pueda servir para Qatar. Prepararme día a día, entrenar fuerte, estar listo para lo que pueda pasar. Porque pueden suceder muchos escenarios alrededor de mi participación en Qatar, para los cuales tengo que estar muy preparado. En la comisión de arbitraje debe blindar, proteger a Zaid Martínez. ¿Qué pasa si Zaid Martínez aparece frecuentemente a nivel de la Liga Nacional, comete errores y viaja a Qatar con el descrédito de la prensa, que lo prácticamente descalificó en determinados partidos de la Liga Nacional? ¿La comisión debe protegerlo, digamos, siendo inteligente en la asignación de partidos que debe dirigir Zaid? Claro, bueno, realmente que para la comisión y la federación de fútbol esto fue un proyecto, ¿no? De poder tener por primera vez en un campeonato mundial masculino a un árbitro, ¿no? De Honduras y creo que con Zaid pues lo platicamos. Aparte de que en algún momento fuimos compañeros y estuvimos en el terreno de juegos, y ahora en mi rol como presidente de la comisión y junto con el departamento, con el profesor Benigno y los demás compañeros y la federación, pues eso fue un proyecto. O sea, esa meta nos trazamos y se ha logrado, ¿no? Sabemos que Zaid pues viene trabajando desde muy chico, desde muy atrás y bueno, y creo que en relación a su pregunta, Julio, el apoyo hacia Zaid de la comisión ha sido absoluta. Lógicamente que tenemos que cuidarlo. Cuando tenemos que regañarlo, lo hacemos, ¿verdad? Cuando tenemos que corregirlo, lo hacemos, porque si bien es cierto había que a él darle espacio jornada tras jornada, pero él debería hacer su mayor esfuerzo para salir bien, ¿no? Sabemos que también pues cometió algunos errores, pero teníamos que prácticamente a él fortalecerlo para que pueda llegar de la mejor manera a esas instancias. Entonces, el respaldo para Zaid tuvo que haber sido absoluto o fue absoluto, incluso se lo decíamos a los árbitros. Zaid Martínez, si tiene una equivocación, él debe de tener una continuidad porque estamos en la carrera de poder tener por primera vez a un árbitro en el Mundial. La FIFA, por lo que he leído, mantiene también una atención clara sobre todos los árbitros que ha elegido. La comunicación es directamente con ustedes ahí o es vía la comisión de arbitraje para hacer esas evaluaciones, porque por lo que decía Usaka, que es parte del comité de árbitros de la FIFA, y van a darle un seguimiento a todos para que justamente mantengan siempre el nivel que se espera a nivel de sus ligas. No sé si esa comunicación se da por ustedes o directamente. Sí, bueno, Zaid tiene el canal abierto con las autoridades de FIFA. Lógicamente, nosotros como autoridad también tenemos alguna comunicación cuando es necesario con el departamento. También la CONCACAF está muy pendiente y siempre todos los informes de los partidos que hace Zaid pues son enviados a CONCACAF. Lógicamente que también a él le dan un seguimiento, lo están viendo. Ahora con la tecnología ven cada partido de Zaid y si hay algo que mejorar, pues esa recomendación viene hacia el departamento de arbitraje para poder hacer los ajustes necesarios. Suponiendo que no hay nadie de la Comisión de Arbitraje aquí en esta mesa, Zaid, debido a las condiciones físicas con las que debe llegar Zaid Martínez al Mundial, ¿conviene que esté en todas las jornadas de la Liga Nacional hasta su viaje a Qatar? Actualmente estoy muy enfocado en la parte física, en llegar bien y ejecutar bien las pruebas físicas a las cuales voy a ser sometido a mi llegada a Qatar. Sin embargo, la parte arbitral, que es la que nos jugamos y es muy importante, también tiene que ir de la mano. Entonces estamos en la parte de que mis participaciones en los partidos no entorpezcan mis entrenamientos físicos, es decir, saber llevar mitad y mitad ambas situaciones. La producción ha consultado con Amilcar Burgos, que ha sido un objetivo de consulta nuestro, y se ha referido a Zaid Martínez. Les costó digerir, pensaron que era tal vez, como dice, un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, porque como nosotros los hondureños no creemos en nosotros mismos, solo en los extranjeros, nunca se había nombrado un... solo asistentes. Pero llegó este muchacho en el 2007, desde Tocoa, a Tegucigalpa, y lo digo porque yo estaba al frente de la dirección del arbitraje y fue uno de los primeros que habló conmigo. Dijo, mire, profesor, yo vengo a estudiar a la universidad aquí en Tegucigalpa, y yo estoy en el grupo de árbitros en la filial de Tocoa, y vengo, me dice, para trabajar en las dos partes. Y desde ese momento que yo vi un cipote para mí, no me acuerdo cuántos años tenía, pero venía bien delgado, ya totalmente no tenía una presencia de árbitro, que hay que tenerla por lo menos para que el jugador medio se detenga, y el jugador es grande, porque hay que parecerlo. Y en ese sentido le dije, no, bienvenido, solo le voy a aconsejar una cosa, búsquese, vea que vea una palabra muy fea, pero tenía otro sentido, búsquese un buen potrero. Y cuando yo le digo, búsquese un potrero, búsquese un buen alimento, o sea, alimentarse bien, para que pueda tener la energía, y al mismo tiempo su cuerpo, su metabolismo cambie en alguien que le hace falta bastante. Y al mismo tiempo, búsquese un gimnasio para que usted comience a ejercitar su músculo, y que como no tiene mucho tamaño, lo compensa con su estructura corporal. Eso fue lo que yo le dije, lo demás lo va a hacer usted. Y yo lo felicito a este muchacho. El nombramiento a mí no me extrañó mucho, porque es un muchacho muy dedicado, es muy responsable, es un árbitro que vive con pasión, y sabe qué, él escucha, no importa el tamaño o la profesión del quién le está diciendo, o le está recomendando una situación. ¿Verdad? Entonces, la felicitaciones para él, y para la comisión, que le ha entendido, en el hecho de que hay que priorizar, tiene que priorizarlo a él, no es que le están ayudando, no, es lo que él requiere, como todos los países que tienen sus árbitros, que van para el mundial, los priorizan en todo. Yo creo que varios... A ver, ¿la ha contado bien? Yo creo que me sorprende la forma en la que se acuerda de todo, yo creo que no tengo nada más que agregar, porque tal cual, así fue, así fue, yo vine acá con 16 años, buscando una oportunidad, tocando puertas, buscando una oportunidad, dejando toda mi familia atrás, mis estudios, y todo, y queriendo emprender algo diferente, en una ciudad que no conocía. Pero además, con 16 años generalmente, un muchacho busca una oportunidad en un club de fútbol, pero Zahid Martínez con 16 años, quería una oportunidad en el arbitraje, ¿desde cuándo nace esa vocación? Yo jugué fútbol federado, en la liga sub-14, con 8 años, de 8 a 10 años, yo jugaba con niños de 14 y 13 años, yo era mediocampista, era mediocampista, y luego pues hubo un percance por ahí, quedé sin equipo, mi papá ya era árbitro, y fue como comencé entonces a decir, ah bueno, esto hace mi papá, me gusta esto, esto y esto, él viaja, conoce lugares nuevos, esto está bueno, y fue como yo comencé, a la edad de 14 años, debutó en segunda división, como árbitro asistente, en Tocoa, en Tocoa Colón, sin tanto boom, solamente debuté con 14 años, por ahí mi familia era la que sabía, y de los 14 a los 16, viví una de las partes más grises en mi carrera, con ganas de retirarme a los 16 años, porque no tenía oportunidad, yo iba a hacer mis pruebas físicas a San Pedro Sula, pero no había nada de oportunidad, dirigía dos partidos en segunda división, y además cualquier insulto, era un impacto traumático, un niño de 15 años, para un adolescente, sí, entonces decidí, ok, no tengo la oportunidad, acá en Tocoa, le dije a mi papá, dame la oportunidad, de poder irme a estudiar a Tegucigalpa, y voy a buscar mis sueños allá, y así fue, me vine con dos maletas, siempre lo cuento, con dos maletas me vine, y muchos sueños, muchos sueños, y muchas ganas de triunfar, encima, y gracias a Dios, pues hoy estamos acá. Algo que quiero puntualizar, y que lo mencionas ahí, la oportunidad, aquí en Honduras se han perdido muchos árbitros, porque no han tenido una oportunidad, y por eso, la comisión con el departamento, hemos hecho, o estamos haciendo ese proyecto, donde árbitros, del interior del país, puedan tener una oportunidad, lógicamente, que ellos cumplan con todas las exigencias, pero, antes un muchacho, como dices ahí, se tenía que venir, o llegar a San Pedro, o llegar a Cateucigalpa, para poder tener una oportunidad, de poder estar en, en la Liga Nacional, y ahorita, pues hay un montón de jóvenes, que, que quieren, del interior. Pero no de reservas, ayuda en ese aspecto. Claro, ayuda en ese aspecto, y, y creo que, eso es importante, esto que estamos haciendo, como, como comisión, y departamento. Y aprovechando la coyuntura de Julio, es importante, las personas piensan, que los árbitros no jugamos fútbol, y en realidad, que para entender el fútbol, y arbitrar bien, hay que saber, qué es lo que va a hacer el jugador, cómo pretende engañar al árbitro. Entonces, si tienen la, la venia del reto penalero, y quieren saber, si los árbitros juegan fútbol, inviten dos que tres árbitros, y veremos, cómo se cuenta la historia. Y a pegarle, Reinaldo ya, tiene buena zurda. Y a pegarle bien a la pelota. Y veremos, veremos qué pasa. Después de esa reunión con Amílcar, a los 16 años, comienza, digamos, también la trayectoria del matemático. Sí. Es decir, la combinación de la vocación, con una profesión universitaria. Yo venía con el afán, no me gustó algo, que me dijeron en la CEIBA, yo estudiaba a distancia, por las situaciones económicas que pasa a cualquier persona del interior del país. Y me dijeron, ok, tu carrera universitaria, que da la licenciatura en matemáticas, está para cinco años, pero a distancia se hacen nueve. No me gustó, no me gustó. Y dije yo, ok, ojalá Dios me dé la oportunidad de ir a estudiar a, a Tegucigalpa presencial, y la voy a aprovechar. Estuve un año a distancia, y dos años y medio después, es decir, en tres años y medio, logré mi carrera universitaria. Entonces, en el 2011, con 18 años, salgo graduado de la universidad, y también salgo, en mi primer partido, de primera división. Entonces, fue algo anecdótico, que siempre recuerdo, y fue prematuro. Me pregunta aquí, Amilcar, el otro asistente, que te acompaña, es dominicano. Sí, ¿por qué no hondureño? Con dolor en mi corazón, yo cuando vi la lista, pues lógicamente, esperaba que fuera Cristian Ramírez, porque Cristian Ramírez, y Walter López, fueron quienes me acompañaron, en todos los partidos de eliminatoria, los cuales, son partidos, que requieren de mucha atención. Entonces, Cristian, me acompaña en toda la eliminatoria, y espero yo, que de ser yo nombrado al mundial, pues él vaya conmigo. Sin embargo, FIFA es muy, de su decisión, y FIFA es el jefe, y el jefe, es una palabra, palabra dictada, palabra dicha. y este asistente dominicano, conmigo, asistió a la final, de la Liga de Campeones, de CONCACAF, y parece que gustó el trabajo que él hizo, y bueno, esa fue la última imagen que tuvieron, de esa terna arbitral, y parece que eso fue lo que pidió FIFA, eso fue lo que me enteré. Sí, yo creo que como comisión, eso es lo que hubiéramos querido, o sea, teníamos una terna, pues, totalmente hondureña, pues, y no se pudo, simplemente va, o nada más va a acompañar el, el asistente Walter López, y hubiéramos querido Cristian, Cristian es un asistente, con mucho potencial, y espero que en alguna oportunidad, pues, a él, pues, se le dé también eso de ir a un mundial. Sin duda, que el primero día es la va a tener. De los árbitros experimentados, Zahid, con esta noticia, ¿cómo lo recibieron? Los que, tal vez, tuvieron ese mismo sueño, y no se pudo cumplir, y de los que todavía están, en el arbitraje. Tengo, tengo la fortuna, que me llevo muy bien con todos, y a todos los escucho, creo que todo el mundo tiene algo importante que decirnos, y hay que saber entender lo que nos conviene y lo que no. Me llevo muy bien con mis compañeros, y estos árbitros experimentados, les tengo un gran respeto, tanto de que no me considero el mejor árbitro de Honduras, por respeto a ellos, y creo que jamás me voy a considerar a sí mismo, porque no está bien decirlo, pero les tengo tanto respeto, que es a ellos a quien acudo, cuando tengo una situación de la cual no puedo resolver, o no puedo encontrar la situación de cómo corregir algo que hice mal. Entonces, estas personas a las cuales respeto mucho, admiro mucho, y donde quiera que vaya, les, me bajo el sombrero con ellos, es a quienes en realidad, les debo mucho. Y por eso es que digo, que una situación de que Zahid vaya al Mundial, no es una situación personal, es una situación de grupo, tanto compañeros, como instructores, como comisiones de arbitraje, que han estado anteriormente, y la actual, y como federaciones, es una situación colectiva y no personal. Zahid, estamos hablando muy bien de tu carrera, de tus recuerdos, y tus conquistas, y lo que viene por delante. ¿Algo te agobia de lo que hiciste, que no hiciste, está bien dentro de tu trabajo, y que lo tienes por ahí siempre presente? Si tuvieras que citar una, dos o tres cosas, ¿cuáles citarías? En la vida uno aprende que se equivoca, y hay que levantarse con más fuerza. Lo que es cierto es que hay que caerse hacia adelante, y no hacia atrás, cuando nos caemos hacia atrás cuesta más. Caerse hacia adelante significa que me equivoqué, pero rectifico a diario. Sí, tengo en mi mente muchos episodios complicados, dentro de los cuales me ha costado salir, y quizás ausentarme un poco de redes, ausentarme un poco de medios de comunicación, y me ha costado, porque son situaciones que no se pueden tapar, pero hay que levantarnos también, así como, yo sé que todo el mundo se equivoca, pero no podemos vivir con eso. Jimmy acaba de rato. Jimmy acaba de rato. No podría decirlo, pero nos equivocamos, lo importante, Jimmy, es corregir. Jimmy, si no se inspiran. Jimmy, si este reto no se pudo, el siguiente. El siguiente. Pero, ¿eres capaz de nombrar cosas de los episodios? Dejaría uno o dos de por lado, pero uno muy específico que nunca voy a olvidar. Una noche en la ceiba, vida maratón. Dejo de sancionar un penal porque es un contraataque, y el balón sale hacia un lado, y yo digo, bueno, si el balón sale hacia un lado, lo sacó el defensa. En mi interpretación. Y bajo mi lejanía. Cuando voy al video, quien lo empuja es el delantero, y ahí le cometen la falta. Pero no termina ahí la historia. Salió contraataque, y un jugador que nunca había metido un gol en su vida, anota un gol. Es decir, de un penal no sancionado, se anota el gol del gane del otro equipo. Entonces, esa etapa, que hoy me parece o cosa, que en aquel momento fue una etapa, fue una etapa gris para mí, superar esa situación. Porque no solo dejé de sancionar algo, sino que sucedió otra situación. Esa situación dolorosa, ¿cuándo se verifica? ¿Después inmediatamente del partido, o al día siguiente, tras ver imagen? Han habido noches en las que uno no duerme. Por coraje, por tristeza, o por agobio. Porque a veces uno dice, pude haber hecho más. ¿Te llegan mensajes? Sí. ¿De entrenadores, de directivos, o de aficionados? Gracias a Dios, no tenemos el contacto con este tipo de personas, porque sería, es nocivo para nosotros, no podemos estar con el látigo, convirtiendo mensajes, o interactuando. Pero, resulta el amigo, el aficionado, que uno se encuentra, y le recuerda, X o Y situación, o X y Y o Y episodio, pero, bueno, hay que tomarlo a bien, y corregir, y avanzar. Uno tiende a recordar, especialmente en el tema arbitral, esas acciones, no sancionadas o negativas, sino muchas las, los aciertos. Y eso, y eso es lo que explicaba, porque un jugador, te falla tres, frente al marco, pero te mete la del gane, te acuerdas de la que metió la del gane, pero uno de árbitro, sanciona tres penales buenos, y falló uno, se va a hacer el mal. ¿Jugadores te mandan mensajes? No tengo contacto con ningún jugador, que los considero muchos, los considero buenas personas, y amigos a algunos escasos, muy escasos, comparto y me llevo bien con todos, pero amigos es más complicado, yo creo que llegar a la intimidad y te cambiar mensaje, ya sería un poco más amigo. ¿Qué comentan ustedes, cuando por ejemplo, el profesor Vargas, el otro día dice, Moncada insultó, me insultó, insulta a los árbitros? A los jugadores. O a los jugadores, perdón, a los jugadores. ¿Qué comentan? Bueno, la verdad que, es una cuestión bien difícil de comprobar, sabemos que los árbitros están sometidos a presiones y cada árbitro tiene su carácter, de repente no dudamos de que de repente algún árbitro se le pueda salir alguna palabra, igual a los jugadores, creo que es algo que pasa en un terreno de juego y que considero yo que debe de quedarse ahí, pero lógicamente que los árbitros deben de comportarse y de tener esa paciencia y no poder llegar a ese extremo de insultar a los jugadores. Creo que si eso se comprueba, creo que los árbitros, un árbitro debe corregir eso. Pero es difícil comprobar eso. Sigue siendo la historia contada de una sola parte. Es complicado porque si nosotros anduviésemos un micrófono que replicara todo lo que escuchamos en la cancha, diríamos mucho. Pero en contra de ustedes. Correcto, en contra de nosotros. Entrenadores, ¿hay entrenadores que insultan al árbitro? Yo creo que hoy ya no. Hemos corregido eso, hemos pasado esa parte. Porque ahora el entrenador y el jugador deben ser muy inteligentes y saben que si me viene y me insulta, la comisión disciplina le va a meter de tres a cuatro partidos por insultar al árbitro. Entonces tienen más tranquilidad ahora. Digamos que la comisión disciplina nos ha venido a ayudar y eso es muy bueno. Pero sigue siendo una situación en la que... Hablábamos en la pausa, perdón, para que no se me vaya, que el jugador hondureño en torneos internacionales se comporta de distinta manera que como se comporta en liga con ustedes. Es como aquel niño que en su casa hace desastre pero cuando va a una escuela de mucho prestigio y sabe que tiene que seguir las órdenes tal cual porque si no lo mandan al cuartito solo sabe que se tiene que comportar de manera diferente. Es importante. Estamos a pocos días de dos clásicos. Dos clásicos nacionales, Olimpia-Motagua, Motagua-Olimpia y estoy seguro que la actitud, el comportamiento de los jugadores de Olimpia y Motagua será muy diferente al que habitualmente tienen cuando el árbitro es hondureño. Yo estoy completamente seguro de lo mismo. Sí. De acuerdo. Porque el jugador hondureño quizás, quizás pasa porque miro a Oscar Moncada a dirigir todos los fines de semana pero el árbitro que viene de afuera no lo veo y no sé cómo va a actuar. Quizás por eso. La directriz viene de distintos modos si es doméstico o que si es internacional. Yo considero que también el que organiza el evento en el caso de CONCACAF es muy estricto. CONCACAF no deja pasar situaciones. Bueno, si miramos fue que si hay alguna situación dentro del estadio que no está de acuerdo a las normas castiga al equipo. Y eso el jugador lo sabe. Claro, lo sabe. Por eso hablo de un comportamiento distinto. Van a ser clásicos muy normales. De acuerdo. No tengo ninguna duda. Creo que la gente que no ha tenido la oportunidad de ir por temor hoy es la oportunidad de que vaya porque hay más seguridad incluso. Yo creo que es el temor a ser castigado que tienen tanto los equipos como los jugadores. de la seguridad. Una pregunta. En Olancho hubo una agresión repudiable agresión a un componente de la cuarteta arbitral. ¿Hubo exceso de confianza o hay exceso de confianza de los árbitros cuando de pronto perciben que no existe la seguridad policial adecuada pero igual juegan? Porque en Olancho hubo una agresión provocó que el partido se interrumpiera, se demorara su reanudación y en definitiva llegó un contingente de efectivos policiales que no estaban en ese lugar cuando el partido se estaba desarrollando. ¿Deberían ser más estrictos los árbitros en el cumplimiento de esa medida de seguridad? No solamente para ellos sino para el espectáculo en general. Sí, bueno, yo creo que la seguridad depende exclusivamente de la liga, ¿no? Del equipo también que tiene local, ¿no? Y nunca uno espera de que van a lanzar una botella o algo de las graderías en Olancho pues hay una particularidad, ¿verdad? Que no hay malla, ¿verdad? Que los aficionados están a una altura donde prácticamente están cerca de, en este caso de los asistentes y creo que ahí pasa más que todo por el comportamiento de la afición. Lógicamente que si hubiera un policía detrás de los asistentes eso sería lo mejor para que no ocurra. Realmente que de repente como no había pasado eso ahí, no se había tomado esa medida pero a raíz de que ha pasado eso pues creo que ahora pues hay que tomar las medidas pertinentes para que eso no ocurra y bueno y se le ha afectado un equipo cuando le imponen un castigo de no jugar sin público con cuatro partidos. Internacionalmente por ejemplo yo creo que una escena era así ese partido termina eso me pone la atención de que al final reanudaron ¿por qué no terminó el árbitro el partido? No, porque podía continuar el asistente o sea eso no no hay algo que si aún hay un asistente y que está imposibilitado debido a una agresión de continuar pero de repente el árbitro asistente sí podía lo único que se hace ahí es que tomar las medidas pertinentes para que no vuelva a ocurrir. Vamos a hacer pausa comercial y cuando regresemos quiero compartir también conductas de seguridad o inseguridad yo percibo que en la liga de ascenso es medio bravo eso es medio bravo cuando regresemos de la pausa comercial bueno seguimos acá en la pausa hay mucho que platicar y si si son muy interesantes el el arbitraje que dicta justicia en un partido de fútbol siempre tendrá un factor de sospecha por las decisiones que que toman como erradicar esa percepción de la gente este árbitro es el limpista no este es motahuense aquel como está en la cancha de maratón seguramente tiene miedo y árbitro localista árbitro localista y siempre expulsa siempre pone a Marías a los cinco minutos y acondiciona al juego o al equipo que quiere que se siente agraviado y cosas así como como devirtuar esas percepciones que se tienen de aquí hay tendencia de favorecer incluso principalmente a los equipos grandes a como es un equipo grande ese sí bueno yo creo que eso va a ser un poco difícil de de erradicar verdad siempre exista existe esa percepción de que de repente un árbitro toma decisiones porque quiere favorecer a un equipo o a x equipo o a x equipo o porque tiene miedo en alguna cancha pero realmente que los árbitros pues están preparados para tomar decisiones independientemente de la de donde estén verdad en que cancha y que en contra que o con con que equipo estén ahí en el terreno de juego yo creo que simplemente son decisiones que tome el árbitro y que algunas veces se puede equivocar otras aciertas espero que bueno que en la mayoría pues los árbitros deben de tomar las mejores decisiones pues pero creo que eso no no en lo que yo estoy del arbitraje fui un ex árbitro y ahora como autoridad pues no pasa por la cabeza de un árbitro decir vamos a tomar esta decisión porque estamos en este terreno de juego porque estamos con x o y equipo y creo que nunca nunca hemos tomado una decisión de esa forma pues y no creo que los árbitros pues lo hagan de esa forma ahora en estas reuniones que mantienen con los árbitros mañana tendrán una con la gente del norte han recibido el cuestionamiento o la inquietud de árbitros que se sienten digamos menoscabados o amenazados en determinadas canchas en determinados campos de juego bueno en estos últimos torneos en los que yo he estado ahí como presidente no hemos tenido una algo que un árbitro diga que que estaba amenazado si en la liga de ascenso tuvimos algunas en los primeros torneos que algunos dirigentes pues fueron a agredir a algún árbitro de hecho pues tuvimos que parar al torneo alguna jornada pasó por ejemplo en Santa Bárbara donde fue castigado ese equipo y creo que que no hemos tenido pues tan directamente de los árbitros decir eso pero sabemos que no es fácil principalmente en la liga de ascenso no es fácil para los árbitros dirigir porque de repente no hay tanta seguridad son las localidades donde se juega la liga de ascenso son canchas que no tienen tanta seguridad y los árbitros están más expuestos y sin embargo pues los árbitros van a hacer su mayor trabajo porque bueno tenemos esa situación pues que lo hemos creado de una forma en que vamos desde las ligas menores liga mayor y ahí prácticamente estamos expuestos como que como que los acostumbramos a eso pero no es lo ideal ¿no? Saíd usted ha percibido desde cuando comenzó a cómo estamos ahora que ha mejorado en ese aspecto el tema de la seguridad hacia el árbitro de la protección que debe tener también la autoridad máxima en una cancha respecto a lo que deciden la federación la liga ya sea de primera ascenso siente que hemos dado pasos para mejorar yo creo que una de las pequeñas cosas en las cuales hemos dado algún avance no tan grande pero si algún avance específicamente en la primera división no así en la segunda porque ahora que tenemos al mayor hueso Mazariegos al cual le agradecemos mucho que se ha enfocado mucho en la percepción de la seguridad con los árbitros específicamente en los últimos partidos de la guía que es cuando ya requiere mucho más atención el árbitro por X circunstancias y ya estamos viajando desde hace algunos años con alguna patrulla policial que nos resguarda desde el hotel hacia el estadio y viceversa entonces eso significa que por lo menos en ese sentido estamos teniendo un poco más de apoyo hablaban también por lo que mencionaba de la percepción que hay ustedes estudian o deberían estudiar no solamente a los equipos que van a dirigir sino todo el entorno todo el entorno de los partidos a los que van al saber que van con técnicos o jugadores que ya saben que tienen esos antecedentes de que les gusta mucho el señalamiento ¿cómo hacen para prepararse en ese aspecto que van a volverse a encontrar con alguien que ya los insultó alguien que ya los maltrató y que nuevamente tienen que encontrarse en una caña? primero dejar claro que no vamos predispuestos en contra de nadie sino que juzgamos la acción de cada uno según lo que vaya pasando en el partido pero si estamos atentos a lo que pueda pasar y si ¿y de qué nos sirve eso? bueno si sabemos que X jugador es el que destruye el partido bueno hay que estar atentos porque ese jugador puede cometer una situación de roja que se me puede escapar entonces no estamos en predisposición contra nadie pero estamos atentos a lo que puede pasar y eso es algo muy importante eso es parte del estudio del mismo partido es parte de lo que planificamos antes de un partido cualquier persona cree que solo llegamos al estadio no, nosotros nos reunimos llegamos dos horas antes de cada partido y nos reunimos una o dos horas previas para analizar el partido analizar los posibles escenarios que pueden pasar en el mismo juego ustedes tienen oposición también incluso oposición política gremial seguramente querrán sus hoy ustedes Oscar la silla que ustedes ahora ocupan esos movimientos se sienten son son parte de la política deportiva que tienen preferencia para cierto grupo de árbitro para nombrarlos que a Melisa no la nombran quien sabe por qué porque dicen que está lesionada pero ya que dice que no y toda esa maniobra en un conglomerado de agremiados tan amplio y que todos quieren protagonistas y que solo son cinco partidos por jornada implica también remuneración económica y ustedes juegan con eso designar árbitros que ganan más o que ganan menos ¿cómo es eso? Sí bueno yo creo que para mí el arbitraje no debe estar inmiscuido con alguna política deportiva o política arbitral ¿verdad? ya en la cuestión debe ser técnico nada más lógicamente que una vez que que el colegio de árbitros se tiene es miembro de la federación pues eso pues conllevó pues a que de repente algunos quieran llegar ahí al colegio para poder llegar a la comisión que no debería estar unido eso debe estar separado porque el arbitraje debe ser estrictamente técnico las decisiones que uno toma ahí son técnicas no podemos venir a decir bueno vas a si me apoyas vos vas a tener aquí el apoyo con nosotros eso no y eso no pasa en estos momentos con nosotros ni el departamento ni la comisión y los árbitros que son nombrados son nombrados por sus actuaciones por su rendimiento y no hay árbitros favoritos podríamos decir ahorita pues que es ahí es un favorito no es ahí es un proyecto no y atrás de ahí vienen otros muchachos jóvenes como Selvin Brown y de repente podemos tener otros árbitros que no todavía no son FIFA pero que ya están en un proceso de CONCACAF y que estamos llevando ese proceso conforme a lo que se requiere a nivel internacional y yo creo que lo único que nosotros miramos es eso que el árbitro tenga una proyección y que realmente no vamos a descubrir una situación política creo que la comisión va a estar ahí nosotros como personas vamos a ser transitorios en algún momento yo voy a dejar de ser presidente de la comisión y mi deber es dejar prácticamente establecido un proyecto donde cuando los árbitros que en este momento son los de experiencia ya no estén puedan estos árbitros suplirlos y creo que el trabajo que estamos haciendo es lo que va a hablar por nosotros y nada más el día de mañana que ya no estemos pues saber de que iniciamos un proyecto y que existen árbitros y creo que eso debe ser así y bueno como le digo y repito el arbitraje no debe inmiscuirse lo que es una política desde la aprobación de los nuevos estatutos de la federación que el fútbol hondureño tuvo que aprobar porque de lo contrario la FIFA desafiliaba a Honduras los árbitros tienen un poder decisorio muy importante porque los estatutos establecen que en el ejecutivo tiene que haber un árbitro y que automáticamente ese árbitro debe ser presidente de la Comisión Nacional de Arbitrajes como fue el proceso de elección suyo ingeniero y que importancia o relevancia tienen el gremio arbitral en el momento de elegir ese candidato para integrar el ejecutivo de la federación realmente el arbitraje no tiene un puesto específico en el comité ejecutivo hay miembros como las regionales la liga nacional liga de ascenso que si tienen puestos específicos en el comité ejecutivo en mi puesto ahí en el comité ejecutivo es el presidente Jorge Salomón pues decidió que que yo lo acompañara ahí lógicamente por el hecho de haber sido un ex árbitro y poder incluirme o poderme poner como como presidente de la comisión o sea que fue una decisión una elección indirecta claro que fue invitado por el licenciado Salomón claro y fui a elección y verdad y claro y fue electo no pasa porque que el gremio diga no él va a estar ahí en el comité ejecutivo el colegio nacional de árbitros lo único que tiene es que tiene dos diputados y que puede ir a ejercer su voto al congreso verdad pero no ya en cuanto a la decisión de quienes van a estar en la comisión de arbitraje es una potestad exclusiva del presidente el presidente el presidente y así están los estatutos que el presidente de la comisión de arbitraje lo elige el presidente por el mismo tiempo que está ese correcto por el mismo tiempo vamos a pausa volvemos para las conclusiones de este programa a fondo en el que hemos estado con o estamos con Luis Martínez y Oscar Velázquez presidente de la comisión nacional de arbitraje volvemos bueno estamos en la parte final del programa hemos compartido junto a a Zahid y a Oscar Velázquez este espacio en el que hemos podido platicar de diversos temas Julio Jimmy iremos a contar con Zahid para el reto penalero en las semifinales creo que me gustaría verte a vos con Torlakov yo quiero a Zahid se va a fines de octubre porque me han dicho que a Torlakov le gusta adelantarse o la paradinha ahí hay que controlarlo y creo que me requiero de Zahid porque hay un boicot a cada Zahid contra el campeón del pueblo entiendo necesito autoridad solo nosotros no puede ser el fútbol no puede haber un partido de fútbol sin los árbitros no puede simplemente un partido oficial tiene que haber árbitros puede que no esté el técnico puede que no esté el asistente puede que no haya un jugador tiene que haber un portero y tiene que haber árbitros la capacidad que tiene Jimmy para fabricar los escapes a través de la derrota son grandes son grandes tiene que estar inspirado para eso si estoy preparando todo culpando a David por la derrota que es inminente las prepara todas bueno Julio que concluimos no en realidad los temas sobre el arbitraje y la polémica van a continuar por ejemplo yo he cuestionado que fácil se conceden los gafetes FIFA a árbitros que de pronto sin la cantidad de partidos suficientes ya reciben ese gafete hemos cuestionado precisamente la ausencia de Melisa Pastrana en los partidos oficiales hemos cuestionado cierta permeabilidad de los árbitros ante la prepotencia de jugadores y entrenadores hemos cuestionado la falta de una agremiación fuerte que pegue el golpe en la mesa y diga aquí no se juega más si no hay una suficiente protección pero garantías en serio para los árbitros porque no podemos seguir expuestos a cualquier tipo de agresión aberrante hemos cuestionado todo eso y es probable que lo sigamos cuestionando en función de lo que hemos conversado en esta mesa que los errores son humanos no yo insto al presidente Velázquez a seguir buscando esa que no vamos a tener perfección en el arbitraje eso lo entendemos pero que siga dándole lo necesario a los árbitros para capacitarse para seguir lineamientos para prepararse físicamente como mencionan mentalmente el apoyo que se les pueda dar porque necesitamos que el gremio crezca que se vuelva fuerte los errores insisto eso van a aparecer y será parte de las conversaciones en el aficionado en los programas ojalá el VAR pueda asistirlos algún día porque el VAR llegó para ayudarles a ustedes a que haya menos errores a que haya más justicia en el fútbol y espero que el VAR llegue en algún momento y Zahid que tenga éxito en el mundial y todo lo que él vea afuera también que lo sepa transmitir aquí verdad las capacitaciones que hacen allá las preparaciones para que también los más jóvenes reciban esto más temprano y podamos tener más árbitros élite que tengamos más árbitros de gran categoría para que nuestro fútbol mejore porque por su edad Zahid tiene tres mundiales más por delante aparte de este mundial de Qatar y me encanta que no tenga la camisa puesta sino el saco puesto correcto sobre todo yo creo que a esta hora habrá más de algún chico de 16 años que tendrá alguna inspiración verte acá y más cuando te vea en el mundial a veces uno no se percate de la influencia que tiene en ciertos niveles de personas o de niños de jóvenes que están idealizando cosas como tú la viste y lo estás consiguiendo yo de mi parte yo comprendo la labor del árbitro no siempre se puede justificar pero creo que en medio de un bosque en llamas y solo quisiera preguntarle si alguna vez ustedes se levantaron o despertaron de algún sueño en el que había bar y a qué distancia estaremos yo lo veo bien largo sinceramente lo veo siendo objetivo seguirán expuestos a menos que salga una empresa abratando los costos del mismo y en cierta ocasión he escuchado acerca de un bar light que significa menos costo con menos cosas pero con funcionalidad al fin del día de la transmisión de la transmisión así como que ir a consultar la transmisión o no como menos cámaras pero siempre buscando a la misma funcionalidad lo que pasa es que si no encontramos el ángulo correcto seguimos siendo polémicos yo creo que lo que queda aquí ahora es seguir trabajando como dice Jimmy poniendo las condiciones como comisión como departamento que lidera el profesor Benigno y la federación pues que está haciendo no me quejo verdad el licenciado Salomón con el comité ejecutivo le ha dado mucha importancia al arbitraje le ha dado mucho mucho apoyo verdad de hecho los árbitros en el hotel que se concentra la selección ahí también se concentran los árbitros verdad están un fin de semana ahí en instalaciones verdad cómodas y y creo que ese apoyo para mejorar el arbitraje la federación lo está haciendo y lo único que queda es que cada árbitro pues ponga el empeño que que debe poner y bueno y creo que el arbitraje también ahora el arbitraje un joven puede llegar y superarse ¿no? el arbitraje va a dejar de ser pero cuando llega una persona joven al arbitraje puede superarse de hecho hay muchos árbitros que que han llegado con un nivel académico de secundaria y ahora son licenciados en X o Y carrera ¿no? y se han preparado el arbitraje les ha servido para para prepararse y creo que hay que verlo como eso ¿no? como algo integral ¿no? como algo integral que hay una oportunidad ahí en el arbitraje no solo de sobresalir en el mundo del fútbol sino que de poder ir avanzando en la vida para cuando ya está ya uno ya deja de ser el árbitro activo pues está con su projeción y puede tener una vida normal ¿no? seis muchas gracias ¿algún mensaje que quieras compartir? primero agradecidos con ustedes agradecidos también con Dios gracias por ayudarnos a proyectar esa voz que la gente a veces quiere escuchar después de cada jornada pero que no podemos no porque tengamos un buzal sino porque es complicado y sigo pensando que es más necio la persona que discute con un necio a veces es simplemente que si usted cree que es rojo a pesar de que sea gris siga pensando que es rojo y siga su camino nuestra carrera es eso tenemos y vamos a estar siempre en esa pequeña línea delgada de se equivocó no la polémica siempre va a existir pero de nuestra parte vamos a hacer por nuestro fútbol hondureño y por el deporte en sí hasta lo hasta lo más hasta lo más puro por hacer un gran trabajo vamos a prepararnos fuerte porque sigamos haciendo un buen trabajo yo creo que el arbitraje hondureño hoy por hoy está en un buen nivel está pasando por un buen nivel siempre van a haber errores pero con tal no hayan polémicas que vayan en contra de la gente que pone plata que en este caso son los directivos y los equipos de nuestra parte el mejor compromiso por hacer mejor el fútbol de Honduras muy bien muchas gracias y mucha suerte Zahid en el mundial Oscar mucho éxito a seguir elaborando Julio César muchas gracias y el campeón del pueblo suerte también con Oscar Torlaco hoy el silbatazo final lo emite hoy lo prestamos bueno a todos ustedes muchas gracias mañana fútbol a fondo en este horario siempre a través de TSI 9 de la noche gracias por su atención buenas noches y y Gracias por ver el video.